Fortalecer las semillas de cultivos para resistir mejor la sequía, criar vacas con menos flatulencias de metano y rastrear al ganado para prevenir la deforestación. Son algunas de las medidas que el mundo necesita para contribuir con los alimentos a la lucha climática y están recibiendo un gran impulso con dinero. En la COP28 se han prometido más de 3.000 millones de dólares en financiación climática para la alimentación y la agricultura desde el inicio de la cumbre de Dubái. La producción alimentaria representa el tercio de las emisiones de gases de efecto invernadero según Naciones Unidas y el clima extremo, cada vez más frecuente que causan estas emisiones, también destruye las cosechas y afecta el suministro de alimentos en todo el mundo. Hablamos con Juan Echanove, vicepresidente de Agua y Alimentos en la organización internacional CARE, y experto en seguridad alimentaria. Muy buenas tardes, Juan. Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros. La agricultura sostenible ha estado en el centro de la lucha contra el cambio climático en la COP28. ¿Por dónde pasa una agricultura más sostenible? Pues mira, lo primero que habría que decir, y tú ya lo has indicado un poco, es que por un lado la agricultura, los sistemas agrícolas, los sistemas alimentarios, influyen en el cambio climático, pero es que a su vez el cambio climático afecta negativamente a la producción de alimentos. Y cuando decimos que los sistemas alimentarios influyen en el cambio climático, lo que estamos diciendo es que debido a las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a la producción agrícola, que son casi un tercio o más de un tercio, como señalabas, pues básicamente es un contribuyente fundamental del cambio climático. Y eso ocurre por el modelo agrícola actual generalizado, una agricultura intensiva, una agricultura que requiere un uso muy significativo de fertilizantes, cuya fabricación genera emisiones. Es todo el tema del metano, de la ganadería que tú aludías. Es también la deforestación que se produce cuando se exponden las áreas agrícolas a costa de bosques tropicales, por ejemplo en Brasil. Es también la inadecuada gestión de residuos alimentarios, la energía que se consume en el procesamiento, etc. Pero es que por otro lado, claro, no es solo que la agricultura contribuye, es que la agricultura es víctima, porque el cambio climático produce energía, produce inundaciones, produce cambios en patrones de lluvia, entonces no podemos separar uno del otro. Y muchas hambrunas, sobre todo en África, que se agravan a medida que las guerras y el clima extremo golpean cada vez más duro. Más de 280 millones de personas pasan hambre en África, mientras las consecuencias del cambio climático y la guerra en Ucrania profundizan la inseguridad de la región. ¿Nos enfrentamos a una crisis alimentaria de proporciones sin precedentes? Pues mira, en gran medida, sí. Dada la cifra de África a nivel global, estamos hablando de casi 730 millones de personas que experimentaron hambre en el año pasado, en el año 2022, según un informe que ha sacado hace muy poquitas semanas, muy semanas lanzadas. Y como indicabas, esa causa de los conflictos, pero esa causa del cambio climático y de unos sistemas alimentarios que al final no son sostenibles, básicamente, porque generan deforestación, porque consumen más del 70% del agua dulce del planeta, porque producen ese tercio de las emisiones a nivel global, y de ahí la necesidad imperiosa de reformarlos. No solo hablamos de hambrunas, hablamos de un deterioro significativo de las posibilidades del acceso a los alimentos. Y además ocurre en un momento en que muchos países no tienen liquidez, se han endeudado, se endeudaron desde los tiempos de la pandemia para hacer frente con programas sociales a las necesidades de una población que estaba sufriendo, que no tenía acceso al empleo en ese momento, y muchos países de África, de América Latina, de Asia, no tienen músculo financiero para dar respuesta a las necesidades de una población que no puede afrontar unos alimentos cada vez más caros, porque la inflación sube en todas partes. Sí, es como un círculo vicioso, fenómenos meteorológicos extremos, con sequías, inundaciones, eso está presionando aún más los precios, al alterar el suministro de alimentos. A las naciones más desarrolladas del mundo se les está pidiendo que reduzcan su apetito excesivo por la carne como parte del primer plan integral para alinear la industria agroalimentaria mundial con el Acuerdo Climático de París. ¿La lucha contra el cambio climático se hace también cuando nos sentamos a la mesa? Absolutamente, he dado la contribución enorme que tiene el consumo de alimentos en el cambio climático y evidentemente los productos de origen animal generan muchas más emisiones que el consumo de plantas y una dieta menos rica en productos de consumo animal. La agricultura puede contribuir de muchas maneras a ser parte de la solución, ¿verdad? Una de ellas es que la agricultura también puede ayudar a capturar carbono. Es decir, según como uno produzca puede no solo reducir emisiones sino capturar parte del carbono que se emite. ¿Cómo? Pues con una agricultura que fomente más el abono orgánico, con una agricultura que fomente más la rotación de productos, con una agricultura que esté más pendiente de la calidad del suelo en el que se está produciendo, ¿verdad? Pero bueno, además de eso y de esas prácticas agrícolas más sostenibles lo que también es fundamental es reducir el consumo de energía en la agricultura, ¿verdad? Y hay muchas maneras de hacerlo y se está haciendo. Una agricultura que sea más eficiente igual que hablamos de una construcción en la industria de la construcción pues unas viviendas más eficientes energéticamente lo mismo en el caso de la agricultura y como decías, desde luego una transición a una dieta que dé más peso a la alimentación basada en plantas y menos a las carnes. Nosotros consumimos como un 40% más de carne de lo que consumían nuestros abuelos y eso no implica una dieta más sana, eso implica una dieta menos sana incluso desde el punto de vista de la salud. Sí, según la FAO, 127 kilos de carne al año consumen los estadounidenses comparado con 7 kilos en Nigeria y solo 3 kilos en la República Democrática del Congo. El desperdicio de alimentos y el uso de fertilizantes, otros asuntos a abordar, ¿no? Mira, completamente y además es que precisamente a partir de la crisis en Ucrania y recuerdo que en aquellas fechas tuve la oportunidad precisamente de hablar con vosotros, de hablar con InterEconomía sobre el impacto que estaba teniendo y sigue teniendo en el acceso a los fertilizantes que se han convertido en una parte muy significativa de la factura que los productores tienen que producir. Hay como un excesivo uso y a veces desproporcionado por parte de muchos productores de fertilizantes y lo que se está demostrando es que un uso más eficiente de los fertilizantes o soluciones como la agroecología que en lugar de utilizar fertilizantes químicos utiliza abono orgánico consiguen también una producción muy significativa reduciendo ese impacto enorme en los fertilizantes. O sea, hay soluciones y tenemos que cambiar la manera en que producimos. Aquí lo tenemos que dejar a Juan Echanove vicepresidente de Agua y Alimentos en la organización internacional CARE y experto en seguridad alimentaria. Muchas gracias por atender la llamada de Radio InterEconomía una vez más. Muchísimas gracias. Un abrazo para vosotros y vuestros oyentes. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.